Estoy cansado de siempre estar viéndote de lejos Ya he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Yeah, esta noche por video Pendiente que te voy a amar Nos vemos y el bellaqueo Lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Me escribió esta palio y un cuento palio Bellaquera me tuiteó aunque no me mencionó Yo sé que nos olvidó aquel día que se nos dio Mi canción me dedicó en el story que subió Tú la matas a toaita con tu flow, tú eres una sicaria Espero que no piché si un día ando dando vueltas por tu área Puedes tirarme el celular Cierra los ojos, empecé a imaginarme En tu cama, tú mojada cuando llamas Yeah, esta noche por video Esta noche por video Pendiente que te voy a amar Nos vemos y el bellaqueo Lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Tócate 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 Que yo era lo mismo desde el otro lado Tócate 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 Tú no sabes de la que me imaginaba Tócate 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 Chu Cuándo te vea, te voy a ver Cuándo te vea, te voy a copiar Si tú me lo pidos te voy a esperar Pero mas para que llego Tú no sabes que entrenme el celular Cierra los ojos, empecé a imaginarme Eh En tu cama, tú mojada cuando llamas Estoy cansado de siempre estar viéndote Dele Que he pensado mil veces, tú y yo Frente a mi espejo Esta noche por el video Pendiente que te voy a mullar Nos vemos y el bellaqueo Lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con la gana, me la va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con la gana, me la va a quitar Ra, 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 Leandro Baby yo sé que a ti te gusta cuando yo te llamo Contéctame siempre Ra, 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 Albert Tiny Dice, ey Hacemos las cosas en viceversa La nena es perversa Gracias por ver el video.